En la Torre del Amor, ubicada en Ciudad de Lágrimas, podemos enfrentar al coleccionista, el cual es una creación del Rey Pálido y es quien capturó a todas las larvitas y las encerró en vasijas de cristal. Dentro de esta torre hay una sala secreta a la cual se accede subiendo por aquí y dentro de esta sala secreta podemos ver un mural basado en el Hombre de Vitruvio, según pone en los archivos del juego, pero con una larva representada en el centro. La curiosidad de este sello es que tiene 46 puntos dibujados en él, exactamente el mismo número de larvas cautivas que hay repartidas por Hallownest.